Gracias al de Ongustio y solamente una palabra de saludo porque la presentación oficial la va a hacer José Antonio. Yo estoy encantado de que esté Ignacio María con nosotros porque le he seguido la pista en su vocación y en sus ambientes intrincados y con riesgo y creo que el secreto es Jesús. Por eso vengo con ganas a escuchar lo que hoy nos puede decir. Antes vamos a rezar. Antes, una de María. Una de María, sí. Hoy en el día de la presentación del Señor, también fiesta de la Virgen, de la Candelaria, nos dirigimos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego explico por qué este interés en rezar la Virgen María. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos al Aula San Pablo, a esta presentación del último libro de don Ignacio María Doñoro. Don Ignacio María es sacerdote bilbaíno, del Atlético de Bilbao y eso me lo dejó claro, entonces vamos a hacer una excepción. Hoy le dejamos hablar, ¿verdad? No soy del Atlético de Bilbao, ¿eh? Me dijo usted que sí. Del Victoria toda la vida. No, porque es que Victoria son las afueras de Bilbao. Toma yo. Mal, 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 ¿eh? Ahí está. Bueno, don Ignacio María, de Bilbao, licenciado en Teología Dogmática por la Facultad de Teología de Valencia, es capellán castrense, sacerdote castrense, ha escrito varios libros, ha atendido a varios medios de comunicación durante muchísimos años y dentro de toda su dilatada carrera decidió un día dejarlo todo, la comodidad de su puesto en el mundo militar, en la comodidad de la España del siglo XXI donde tenemos de todo para estar con los últimos, los últimos, los niños, los más desprotegidos, víctimas muchas de la trata, de la violencia, de la pobreza y eso es lo que va a contar hoy aquí, su secreto que es Jesús. Estos días en medios de comunicación le preguntaban, bueno, sí, 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 pero el secreto es Jesús, pero ¿está usted ahí? ¿está usted ahí ayudando? Y él insistía, no, no, pero es Jesús. Entonces, don Ignacio, pues subias la palabra y gracias por haber estado aquí. Chenti, tú presentas, ¿no? Bueno, yo he tenido la gran oportunidad y el gran honor de poder entrevistarle antes al padre Ignacio y algunas cositas he podido escuchar de él. Pero bueno, vamos a empezar para esta conferencia que nos va a servir para presentar estos dos libros, fundamentalmente el segundo. Yo los he leído, ambos, y ambos son muy, muy recomendables. Pero mejor que escuchemos de palabras del padre Ignacio lo primero, que es hogar Nazaret. Bueno, aquí he hecho una promesa, he dicho, primero voy a explicar el Ave María. Ah, bueno, explicamos primero lo del Ave María. Es que una anécdota vale más que mil palabras, ¿no? O sea, con una imagen, una anécdota es una imagen, algo muy plástico, ¿no? Pero hogar Nazaret, los niños están totalmente gratis. Se les da de todo, es una familia. Pero claro, con el permiso de sus familias, intenta rescatar. Ahora lo explicaré. Y hace unos meses, no, esto no está en el libro, claro. Bueno, apareció, apareció un padre con su hijo, era su hijo, ¿no? Pero estaba enfadadísimo, era muy gracioso, estaba enfadado. Allí están todo el día felices, sonriendo, ¿no? Pero estaba enfadísimo el hombre, yo no sabía por qué. Y bueno, pues hicimos los papeles para autorizar que su hijo, había fallecido la madre del niño, que estuviera en el hogar Nazaret, ta, 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 ta. Y entonces, yo le despedí a la puerta ya, le despedí, pero muy serio, me he enfadado. ¡Qué cara! Y entonces ya, yo estaba con las suelas y me dice, pero le digo, qué feo es apuntar con el dedo, ¿no? Pero le digo una cosa, les prohíbo que a mi hijo le hablen de Dios. Y entonces, ahí en Perú, cuando alguien levanta la voz, lo toman como una agresión. Y fue graciosísimo porque yo pensé que estaba solo y es que los niños siempre están escondidos, ¿no? ¡Pum! De repente, aparecieron cuatro niños que se pusieron delante de mí como protegiéndome, ¿no? Le están gritando a papá. Luego explicaré lo de papá o lo de Aita. Me dice papá. A Aita no me entendería, o Aita. Se pusieron delante y le dijeron, no, 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 en esta casa no se habla de Dios. Y el Señor se fue. Llegó el momento del rosario siempre lo rezamos a las cinco de la tarde, el rosario, todos los días. Y entonces eran las cuatro y media y le dijeron, se dijo uno a otro, el niño estaba delante. John se llama el niño. Oye, fulano, mira que son las cuatro y media. ¡Nos queda media hora para el rosario! ¡Guau! Y no sé qué. Esto me lo han contado ellos, yo no estaba delante. Al cabo de veinte minutos, oye, quedan diez minutos para el rosario. Yo voy a coger sitio que luego en la capilla no hay sitio. No, no, no. No vamos a caber. Quedan dos minutos. Cámbiate de ropa. ¿Cómo vas a ir con pantalón corto delante de la Virgen? No puedes hacer eso. Y entonces, ahí se estaba yo delante, estaba atrás en la capilla y veo a un niño que le dieron unas collejas pa, 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 y lo sacan de la capilla. El pobre John se había ido llorando de la capilla. Y el otro, otra vez, se mete en la capilla y pa, 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 otro montón de collejas. Y le dicen, tú no puedes estar aquí porque nos ha dicho tu padre que no te hablemos de Dios. Y el pobre contesta, que no me hablen de Dios, pero de la Virgen sí. Entonces, este niño ha estado rezando el rosario, pidió asistir a catequesis sabiendo que su padre se lo tenía prohibido y cuando se presentó ante su padre y le pidió permiso para bautizarse, padre e hijo lloraron y resulta que el padre era pastor evangélico. Yo no sabía. Hace unos días el padre también se ha bautizado. Es siempre el hogar Nazaret y ahora el lazo con la pregunta. El hogar Nazaret es una obra que Dios ha encomendado a la Virgen María. Por eso tenía que estar una imagen aquí. Qué hermoso, la Virgen de Lourdes que estamos cercanos a su fiesta. Hoy es la Candelaria también, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esta fiesta. Qué listo el señor obispo que ha elegido este día. Qué listo ha sido, ¿no? Para hablar de María. Qué listo es, ¿eh? Muy listo el obispo, ¿eh? Y bueno, pues eso. Una obra que Dios ha encomendado a María y María lo está llevando. No es que sea importante la Virgen María en el hogar Nazaret, es que lo es todo. Y ese rosario, ese rosario bendito, es el que le lleva a vivir con intensidad la Santa Misa. Y en la Misa nosotros afirmamos, es lo único, monseñor, que me salto litúrgicamente, me salto un poco. Lo demás, soy muy fiel a la liturgia porque al terminar la Misa siempre rezamos un Ave María sabiendo que los corazones de Jesús y de María no se pueden separar. Y entonces, es una obra que Dios ha encomendado a María. ¿Pero qué es el hogar Nazaret? Pues yo antes me hacía una entrevista y comentaba algo que se van a escandalizar ustedes y van a salir todos corriendo. Lo aviso mejor, más vale una morada que sienta amarilla, ¿no? Dicen un poco los sevillanos. Más vale una morada que sienta amarilla, ¿no? A mí los niños no me gustan. Ah, no. A mí los niños no me gustan. Yo no estoy ahí por los niños. Es más, cuando llegan a ciertas edades que son adolescentes son inaguantables. O sea, menos mal que la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo. Es como la gripe, ¿no? Si tomas paracetamol, cinco días. Y si no tomas paracetamol, cinco días. Pues al final, o sí o sí van a madurar. Las niñas maduran antes que los niños. Pero yo no estoy ahí por los niños. No. Yo estoy ahí porque lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos lo hicisteis conmigo. Yo no estoy por ahí. Estoy por Jesús. Y el hogar Nazaret se constituye, se crea como una llamada de Cristo que está diciendo tejad que los niños vengan a mí. El corazón de Cristo, el corazón de Cristo necesita, humano de Cristo, necesita ser consolado, necesita ser reparado, necesita amor. Igual que cuando llega el nieto, no sé si hay alguna abuela, alguna abuela aquí en la sala, todos jovencísimos y guapísimos, pero cuando llega el nieto a la casa se te pasa el dolor de cadera y de la rodilla y yo cuando veo a mi padre, tiene 95 años, en el suelo con mi sobrina, flipo, digo, ala, mi padre, abuelo, y se le cae la baba, viene, bueno, viene lo que no ha hecho nunca ni por sus hijos, ¿no? Bueno, está todo el día comprándole cosas para que cuando venga la nieta pueda regalarle, bueno, pues así está Jesús con los niños y Jesús te dice, dejad que los niños vengan a mí porque necesito esa alegría, esa fuerza y Jesús que hace lo sana, lo cura, llegan niños rotos, el otro día hablando con un sacerdote me llamó la atención porque él tiene una casa para niños discapacitados en Madrid y estábamos antes de celebrar la misa, se emocionó mucho, nosotros nos queríamos conocer, también ha escrito un libro y me decía, oye, no te lo vas a creer, pero yo tengo niños que no parecen niños, parecen animalitos, digo, pues esa expresión también la he dicho yo muchas veces, no sé si es animal o persona, niños que están rotos, absolutamente destrozados por la lesmaniasis, por las infecciones, desfigurados, que me los entregan, perdón por la frase, pero es cierta, lo he escuchado muchas veces, demasiadas veces, este niño no me sirve para nada, yo le digo, ¿te sirve para amar? ¿te sirve para crecer? Este niño es parte de ti, este niño no me sirve para nada, yo le digo, pues a mí sí me sirve, trae para acá que yo pido y se me sirve, bueno, pues esos niños rotos que no sirven para nada, esos niños que son los últimos de la tierra, que llegan llenos de piojos, de sarna, de enfermedades, deformados, que yo les llamo al médico y me dice, el médico no tienen solución, esos niños a los ocho, nueve meses se curan, sanan, físicamente cambian espectacularmente, pero lo más bonito es que su corazón es capaz de perdonar los horrores que los adultos les han hecho, las barbaridades, y son capaces de perdonar y de dejarse amar por Dios y de amar a los demás, y te dicen, papá, hoy es el día más feliz de mi vida, pero ¿qué has hecho? Mira papá, es que hemos comido tal, es que he jugado al fútbol, el discernimiento es fácil, toda la vida con la iglesia el discernimiento, tengo que discernir, a ver, la vocación, tengo que discernir, a ver si tengo que en esta parroquia, ojo, lo tengo facilísimo, lo tengo chupado el discernimiento, porque si un niño juega al fútbol y mete gol y te dice, oh, es que he metido el gol porque, oh, es que he sido el héroe, por un día, ¿no? Es Jesús el que se siente que ha metido el gol. Cuando un niño come es Jesús el que come, cuando un niño llora, es Jesús el que llora, lo que hicisteis con estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, y eso es el hogar Nazaret. La vida del padre Ignacio pivota, como lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la entrevista, sobre un trípode, Jesús, María, y los pobres. Vamos a ir desgranando un poquito poco a poco. El título del segundo libro, El secreto es Jesús. ¿El secreto de qué? Es Jesús. Entras en la casa, no sé explicarlo. Están las hermanas aquí, de Mota del Cuervo, me he emocionado muchísimo. ¿No se ha pasado alguna vez, pregunto, en mi inocencia, que entras, monseñor, en una casa religiosa, en una capilla, en un lugar sagrado, y notas algo especial, ¿no? ¿Se nota o no? Físicamente. Entra uno en el hogar Nazaret y nota algo especial. Y ves a la Virgen, que es la primera, que además está estratégicamente puesta delante. Es un error. El arquitecto he sido yo. Es un fastidio a la Virgen ahí porque tienes que hacer verigüetos con el coche. Pero es que la Virgen te está abrazando. El corazón de Maculado de María entras ahí. Te está abrazando a la Virgen y te cuesta. Y luego resulta que detrás de la Virgen hay una ventanita. Es muy gracioso porque la ocurrencia ha sido muy simpática porque la espadaña de la capilla está al revés. Entonces, la puerta no está de frente sino está por la espalda. Entonces, entras y ves una ventana. Es una ventana. Y hay una luz. Entonces, esto es como cuando llegas al pueblo, a la Rioja y vas ahí al Anciego, puede decir, al lugar donde he pasado temporadas maravillosas en el Anciego, en Álava, y dices, hoy va, pero se ha venido María, la vecina. Está María. Vamos a saludarla. Qué tiempo que no la veíamos. Pues, ahí va, hay luz. Está Jesús. No te queda más remedio, es que no te queda otra que entrar en la capilla porque está en el centro y cuando sales de la casa no te queda otra que entrar en la capilla porque estás en la puerta de la capilla. Entonces, es verdad que los niños llegan todos no con problemas serios de salud, sino con raquitismo, con 6, 7 de hemoglobina. Es verdad que hay un protocolo muy exigente de nutrición, 5 comidas al día, de mucha verdura, está muy estudiado. Hay un protocolo de seguimiento médico. Es verdad que hay muchísimo deporte. A mí me asustan porque los niños parecen los marines americanos. Bueno, he dicho que soy capellán militar, pero yo no soy capaz de hacerme 100 flexiones. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Se hacen 100 flexiones. Sí, 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 sí. Mañana empiezas en tu casa, ¿eh? Es verdad que tienen dos horas de deporte. Están cachas, ¿no? Lo siguiente. Están, vamos. Pero eso, y es verdad sobre todo que el amor es increíble, la acogida, el cariño que se tiene entre todos. Pero lo más importante es que tienen a Jesús y eso es algo que es un auténtico milagro. Que esas almas que estaban rotas, esa infancia robada, la recuperan y te dicen hoy es el día más feliz de mi vida. Entonces, ¿cuál es nuestro secreto? Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Si les voy a excomulgar, esto no se me entiende, no se malinterprete, por favor. Hace unos meses me acuerdo que fue gracioso porque me hizo gracia. Porque fue a dar la comunión y os comulgan de rodillas. Y entonces hubo un niño que llegó y comulgó de pie. O sea, dicen parado de Siza ahí en Perú. Se comulgó de pie y la boca, ¿no? Y entonces les dijo otro, ¿cómo te atreves? ¡Pum! Se tiró al suelo y se puso de rodillas. Y hombre, eres un exagerado. No, papá, es Dios, es Jesús. Tú nos has dicho que de rodillas solamente ante Dios y de pie ante el mundo. Ahora que estamos pasando unas circunstancias, he dicho que no lo iba a comentar, pero bueno, lo voy a hacer un poco de pasada, estamos pasando unas circunstancias bastante, bastante complicadas en Perú. Estamos prácticamente en una preguerra. Hay cientos de muertos. Los medios de comunicación no están contando la verdad. Yo sé la verdad porque me llaman a WhatsApp y me están contando la película en tiempo real. Y qué bonito que mis niños solamente se han rendido ante Jesús. Han rendido sus corazones. Y es lo que yo veo aquí en España cuando vengo. A mí me da muchísima pena. Y entonces yo digo algo que ofende, pero no importa, no se sientan mal. Yo vengo aquí porque necesito dinero. Si no, no vendría. Porque hay tanta pobreza aquí que me da repelús. Yo veo zombies. ¿Qué son zombies? Pues muertos en vida porque el alma, ¿dónde está el alma? En el almario. La han dejado en el almario. No es el caso de ustedes que son todos ustedes casi casi de misa diaria, seguro, ¿no? No es eso. La gente, ¿no? Has quitado a Dios de tus vidas. Es más, yo estos días me ha hecho gracia porque me hacen entrevistas, es muy simpático, y yo intento que sean indirectos porque si son grabadas te cogen y todas las referencias de Dios te las cortan. No es políticamente correcto. El otro día estaba en un congreso en León de Jóvenes y me decían, bueno, pero, ¿cómo vas a ir vestido? No sé, ¿qué quieres vestido? Que vaya de bombero, que me vista de torero, pero si no soy torero, si es sacerdote. Entonces, cuando los chavales eran todos de jóvenes, estaba el teatro lleno de jóvenes, en el congreso este, y entonces, cuando yo vi un sacerdote, dije, ¡ah, sé qué! ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Pues claro que sí. Al final, al final fue gracioso porque acabaron llorando todos, de verdad, acabaron llorando y me aplaudieron y yo le dije, este aplauso no es para mí y para Jesús, Entonces, es una gozada presentarte cara a cara. Es muy bonito, ¿no? O que te hago una entrevista, no voy a decir la radio, pero, y te dicen, ¡es que yo no creo en Dios! A mí, ¿qué me importa? Sí, ¿qué me importa? Yo no creo en Dios, que sepas, ¿eh? Vamos, tú me has llamado para hacer una entrevista con el tema del Princesa Asturias, ¡jo! Es que he salido en todas las televisiones, en prensa, yo creo que hasta el peligroso tomar sopa de letras porque vas a tomar la sopa y aparece Hogar Nazaret, ¡uy! La sopa que se mueve las letras, ¿no? Y te dicen, yo no creo en Dios, pero yo le digo, y Dios sí cree en ti. Entonces, qué pena que aquí en España somos los pobres porque hemos dejado a Dios, hemos dejado lo más importante y nosotros, pues allí, en el Hogar Nazaret, pues seremos unos locos, pero yo encontré un día y no me comparo a nadie porque eso es lo peor, pero yo encontré el tesoro escondido y yo sabía que en esa montaña estaba Jesús. Entonces me dijeron, pero estás loca, pero vas a dejar capellán militar, pero estás ganando bastante más que un obispo. Un obispo, yo tenía, bueno, señor, ¿a qué no tienes tu chofer, cocinera, cuatro mil euros a mes? ¿A qué no llega? Un obispo no llega al suelo. Poco menos. Ahí está. Y encima, además, encima, además, ojita al parche, yo era un sacerote bueno porque daba retiros, daba ejercicios, incluso me atrevía a dar ejercicios. ¿Eh? Curioso, ¿no? Ignacianos, curioso. Y es bueno. Dejas todo eso porque sabes que ahí está Jesús. Porque en los pobres está Jesús. Es imposible no ver a Dios en los más pobres. Cuando me hablan del voluntariado, es que yo quiero ir de voluntario. Y yo digo, ¿tú qué vas a hacer? No, es que yo, yo voy a dar clases de... ¿Es que vas a desgraciado? ¿Qué vas a hacer? Pues es que no. O sea, yo no me atrevería... Yo no sé, el doctor Parral no está, no le veo. Ha escapado. Bueno, me ha acompañado un cirujano que no me atrevería a decirle, oye, ¿me dejas que me meta en tu quirófano y que opere? Pues tú eres tan loco que... No, no, es que yo lo hago gratis. ¿De voluntario? Yo manejo bisturí. No, pero es que estamos jugando con la vida, con las almas de los niños estos destrozados. Hay un protocolo a seguir. Entonces, cuando me dicen, yo quiero ir de voluntario, digo, ¿voluntario a qué? A barrer. Pero es que ya hay turnos de limpieza y tú, cuando te vayas, se va a alterar todo el jaleo que está organizado. No, ahí no me toca a mí, te toca a ti, te toca... No, no, está todo organizado. Entonces, hemos organizado un voluntariado muy bonito a través de la Orden de Malta. Qué bonito que el jueves me voy a Barcelona con el Cardenal Omeya y, bueno, ingresar en la Orden de Malta también, como capellán. Y es muy bonito porque ese voluntariado no es un voluntariado al uso, a repartir comidas o a lavar, yo qué sé, sino que es un voluntariado para encontrarnos con Dios, a rezar con los niños, a compartir con los niños la alegría de estar con Jesús. Y están siendo como una especie de ejercicios espirituales, me decían todos, ¿no? y no hemos hecho nada, pero hemos estado con Jesús. Padre Ignacio, seguro que le va a encantar una cosa que le voy a decir. En esta diócesis, antes de enviar a alguien a misiones, se le propone un curso de formación, el curso al Datus. Que no vale para nada, no vale para nada. Eso es un error. Nada, nada, no vale para nada. Pues aquí tiene uno que lo está haciendo, ¿eh? Nada, nada, a mí me dijeron, a mí me dijeron pues que tenía que hacer los cursos, a mí me dijeron también, porque he venido por la OXA, que había que hacer un curso de misionología en la Facultad de Santa Maso. Yo le dije a mi bispo, pues si voy a 25 años dando vueltas por el mundo en el Sabador, en Colombia, es que es obligatorio. Digo, monseñor, ¿me dispensa? Y dice, yo creo que sí. Bueno, seguimos un poco con la entrevista porque hablábamos de que hay tres columnas que sustentan su vida. Jesús, que ya nos la ha explicado, pero la segunda es María, que la tenemos ahí. ¿Cómo cuida María a sus hijos? Es una pasada. O sea, es que María está, la Virgen María está presente en el hogar de la Cera. Fijaros, he mencionado el rezo del rosario, ellos le llaman el momento mágico. Y es muy bonito porque es totalmente voluntario todo, todo es voluntario. No hay nada, lo bueno, el único pimiento, lo único obligatorio en la casa, no hay más que cumplir, pero es asistir a clase, ¿no? Y tenemos creados los niños y niñas viven separados, los niños están en cargo a Puma, las niñas están en Bella Vista, están a 20 minutos más o menos de carretera en coche, dicen en carro y no hay más que cumplir. ellos tienen un colegio público de gestión privada, el colegio, el corazón y mácula de María, el colegio, nuestro señor Rosario, nuestro señor de, a mí me ha ido, se me ha ido la cabeza. Momento mágico. Momento mágico, perdón, es que se me ha ido, estaba pensando en otra cosa. Es verdad que tienen el rezo del Rosario, pero es verdad también que cuando van a los colegios públicos que tenemos concertados, ellos van rezando Ave Marías. Fijaros, hasta en la mesa, al bendecir la mesa, rezan un Ave María en el Rosario. Al terminar, rezan otra Ave María. Todo el tiempo está lleno Ave Marías. Tú le preguntas a un niño de Logar Nazaret ¿qué es para ti la Virgen María? Y te hace es mi madre. Es verdad que no tienen madre. Entonces la Virgen llena ese vacío de orfandad tremenda. Qué bonito que nuestro emblema el escudo de Logar Nazaret es el escudo de Juan Pablo II que es la cruz, ¿verdad? Y debajo tenía la M. No es que yo quiera corregir a San Juan Pablo II que además es nuestro patrón, sino que hemos puesto las estrellas de la Inmaculada porque si no para diferenciarlo del escudo, ¿por qué? Porque nuestra historia es una historia de triunfo. Totalmente convencidos que con la Virgen se puede todo. Contaba cuando una anécdota que no aparece en el libro cuando vine a cuando fui a Perú, perdón, yo iba con un grupo de personas, de sacerdotes, laicos y al final me dejaron solo por historias, por enfermedades porque allí era no sé yo que soy de Bilbao, no es de Bilbao. Entonces yo fui solo y llevaba una imagen de la Virgen del Pilar, llevaba una imagen que era de Escayola que era muy bonita porque estaba revestida de pan de oro, no parecía de Escayola, era una preciosidad la imagen de Virgen del Pilar. Y la llevaba en la maleta, una maletita de estas de mano que metes en la parte de arriba del avión, ¿no? Y me di un bajón porque los sacerdotes también tenemos bajones, ¿eh? No penséis, que dije, ay Dios mío, pero si voy solo, pero voy a empezar esta aventura, no tengo ningún sueldo porque me dijeron que me pagaban la seguridad social pero si iba, iba cero, no tengo nada, no tengo ninguna ONG, no tengo ninguna orden religiosa detrás, no tengo nada. Y me entró un miedo en el cuerpo y entonces fue muy gracioso porque el asiento de al lado estaba vacío y entonces saqué la maleta, agarré a la Virgen, la puse en medio, el que estaba aquí me miraba así y yo le puse el cinturón a la Virgen y todo para que no se cayera y empezamos a rezar el rosario, empezamos ella y yo a rezar el rosario y yo le iba hablando a la Virgen. Os lo prometo, jamás, jamás en mi vida la Virgen María me ha fallado, nunca. Es más, cuando ya toco fondo en un problema X y son 300 niños, 300 cosas gordísimas, gravísimas, niños escogidos entre 4.000 comunidades que cualquier niño sería aportado en telediario, cuando toco fondo, cuando toco fondo fondo en mi vida es gracioso porque se lo pido a la Virgen y como nunca me ha fallado, me da tanta, tanta confianza, os aseguro que es que se me olvida, es que me quedo tonto, se me olvida el problema y nunca me ha fallado, lo resuelve ella, con lo cual, pues la Virgen que es en el hogar de la Zaret no es todo, nuestra madre, ¿qué es para ti tu madre? Todo, todo, si la casa, manda ella, la casa está ella, no hay un lugar de la casa donde no esté un cuadro, una imagen, un azulejo de la Virgen María, no hay. El tercer pilar, los pobres, claro, para nosotros, los pobres los tenemos también con nosotros, es la gente que se acerca a nuestros servicios de Cáritas, a Veraca, pero a veces no caemos en la cuenta de que la pobreza tiene escalones muchos más abajo y usted los ha conocido. Me gustaría un poco que comparta con nosotros cómo ha ido descubriendo esos escalones de la pobreza, del verdadero infierno. Sí, yo suelo decir de broma dando titular que yo soy un sacerdote que vive en el infierno, con lo cual espero por misericordia de Dios ir al purgatorio, ir al infierno, ¿no? porque una vez que estás metido en el purgatorio ya estás dentro, ¿no? No sé, me da su agua, ¿sí? Bueno, esto no es agua, es ginebra, ¿eh? No sé qué va a pasar aquí. Y yo no sé ni lo que digo ya. Madre Teresa distinguía muy bien entre los pobres, ella dice, los más pobres de entre los pobres. Hogar Nazaret que habéis leído por ahí nace en San Salvador, en Panchimalco, hace 30 años cuando yo me hago pasar por traficante de órganos, tal cual, y compro un niño pagando un dólar más. Es decir, gracias a Dios, gracias a Dios, en España no hay tráfico de órganos con los menores. Cualquier niño del Hogar Nazaret no son pobres, sino los más pobres de los pobres y sería portada de un telidiario, de una prensa. No existen casos así. Me comentaban hace unos días que no veo la televisión, que le tengo una bronca a la televisión, yo ya estando en Monta del Cuervo tenía televisión, era muy gracioso, porque yo tenía una televisión estropeada. Entonces me decían, oiga, no te funciona la televisión. Ay, pues se ha estropeado, porque nunca veo televisión. O sea, no, pero bueno, está bien, medio de comunicación, televisores, o sea, tu entrevista no la voy a ver, pero ya me la contarás, ¿no? Y sería portada de los más pobres de los pobres, los últimos de la tierra, son los que Jesús quiere. Es que está Jesús, es que es como cuando el niño pequeño dice, no estoy, se tapa la mano. este libro, yo creo que este libro, esta portada es muy simpática, refleja lo que me estás preguntando. Este niño no es africano, es de Perú, pero esto ocurrió en Mozambique, en Beira. Ocurrió en Beira. tenemos una casa para niños seropositivos, niños que nacían no por cesárea, sino de madres seropositivas que al nacer contenían la enfermedad. Era horroroso, era horroroso niños de tres, cuatro, cinco años con SIDA. Hablo hace unos años, ahora ya más o menos está un poco controlada esta pandemia del SIDA, ¿no? Pero esos niños ya iban a morir. Entonces, un día hubo dos niños preciosos, tenían cuatro años, que se montaron en mis hombros, en las hombros de un amigo, y el juego consistía en taparme los ojos, como es la portada del libro, en taparme los ojos, ¿sí? Y ellos se ponían a pelearse entre ellos y a jugar entre ellos. ¿Y qué hacían? Pues me llevaban a la pared ¡pah! y me daban un coscorrón, ¿no? Pero, merecía la pena el coscorrón, porque soltaban una carcajada tremenda, tremenda. Y aquella carcajada son de esas risas, de esos recuerdos que te quedan grabados en el corazón para siempre, recuerdos para siempre. Y cuando estás un día un poco más triste, pues recuerdas esa carcajada y te levanta el ánimo, ¿no? Bueno, pues estos dos niños, al mes de estar en Mozambique, yo recibí un SMS, en aquella época no había WhatsApp, donde me dijeron, yo estaba celebrando la misa en la catedral castrense y me dijeron que estos dos niños el mismo día, en el mismo hospital, habían fallecido. Y quizás fue la gota que comió el vaso para decir, Señor, estoy haciendo el tonto, yo me voy. No sé cómo saldré de esta, pero yo me voy. No se trata de dar un dinero, sino de darse, de entregarse. No se trata de hacer cosas, sino de dejar que Dios haga en ti. Y esta es la expresión de la fe, es Jesús, es la fe, el que te lleva, el que te guía y el que ríe entre tus errores, porque este niño es Jesús. La foto es muy graciosa porque parece que estoy riendo y yo tenía una contractura muscular y la desgraciada de la fotógrafo, cuando el niño sube encima y dice ¡ay! y saca la foto, ¿no? Entonces, bueno, pues el secreto es Jesús que va encima, que te lleva, que te guía, que te... y al final, pues es que ese niño que está no es que esté condenado a muerte, es que Jesús ha muerto por ti, de amor por ti. Jesús te ama tal y como eres. Y el secreto de los niños es dejarse amar por Jesús. Padre Ignacio, usted lo relata en los libros. Ha llegado a ver a Dios en muchos de estos pobres. Claro. Sí. Sí. Que se lean el libro. Pues lo dejamos ahí. Que me da mucha vergüenza que se le haga el libro. Otro aspecto importante en Hogar Nazaret es la Eucaristía. ¿Cómo viven sus hijos la Eucaristía? Impresionante, realmente. A veces me has preguntado antes en una entrevista que me has hecho que es lo más terrible que yo he vivido, ¿no? que es lo más duro. Y te he contestado que para mí lo más duro es cuando me ha venido algún sacerdote y me ha dicho que se secularizaba. No sé, un señor si en su corazón cuando algún sacerdote le ha dicho que se seculariza es lo más fuerte que vive, ¿no? Lo más duro, ¿no? Sí, las experiencias más fuertes, ¿no? De más dolor. Más dolor, ¿no? Y cuando he tenido esta experiencia tengo un obispo fantástico. No es fácil encontrar un obispo tan bueno, ¿eh? No es fácil. Pero yo tengo un obispo buenísimo. Que encima además es que le quiero, o sea, es que no es que le obedezca por esto, sino que le quiero, ¿no? Y bueno, aunque nunca siempre estamos peleándonos pero nos queremos mucho. Pero cuando hay algún sacerdote que está así mal, que se siente mal, ha sido muy simpático porque me lo han mandado al hogar a Zaret y yo le he dicho celebra celebra misa celebra misa a los niños. No, pero no, celebra misa a los niños. Y cuando termina la misa yo ya sé lo que tengo que hacer una caja de clines lo meto en la sacristía le dejo una silla y que llore. Me ha pasado ya con tres. Porque es espectacular cómo viven los niños la Santa Misa. Es espectacular. Esa presencia de Dios que está ahí y cómo la viven ellos esa presencia. Cómo miran a Jesús. Tú estás celebrando la misa y se te van los ojos y dices pero ¿qué pasa aquí? Pero es que cómo viven. Cuando levantas hay una costumbre allá en América cuando levantas la consagración al Señor dicen ¡Señor mío! ¡Y Dios mío! Y parece que se va a caer el techo. Dicen ¡Madre mía! ¿Con qué fe? Están ahí los niños, ¿no? Y además nosotros antes de muchas veces antes de la misa claro si 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 la Eucaristía es es el centro de la vida cristiana Jesús pues ¿qué mejor manera de hacer una pequeña catequesis siempre a ver cómo podemos vivir mejor la misa? A ver ¿qué fallos cometemos en la misa? No me refiero a fallos de postura o liturgia no, no gracias a Dios no sé si hay yo creo que no pero ¿qué fallos cometemos en la misa? De distracciones ¿cómo podemos vivir con más intensidad la escucha del Evangelio? ¿cómo podemos vivir con más intensidad en el momento de la consagración cuando Dios viene a la tierra? Todo eso lo analizamos con los niños y lo viven de una manera muy bonita no sé es muy bonito Sí Don Juan Carlos usted también puede preguntar está aquí también para Puede y debe Puede y debe Don Juan Carlos Vale Dispare Dispare Hablábamos de de la Eucristia hay una pregunta que le he hecho antes en la entrevista y que me gustaría volver a repetírsela y compartirla con todos los que están aquí ¿qué es lo que identifica a Hogar Nazaret como familia? Sí Sí, sí esto es lo que más sorprende cuando viene alguien a Hogar Nazaret yo le pregunto siempre pregunto aparte le digo oye ¿qué es lo que más te llama la atención? dime ¿qué es lo que más te llama la atención? y me dice es que sois una familia es que no es que sea una institución donde haya mucho cariño donde las cosas estén bien es que sois una familia es que se pelean como hermanos es que se quieren es que se apoyan es que sois una familia y es que yo cuando entran los niños les explico que llevan el mismo ADN la misma sangre porque llevan el ADN de Cristo llevan están la misma sangre y corren por sus venas que es la sangre de Cristo que tiene mucha más fuerza que la sangre humana que el ADN humano ellos son auténticos hermanos y se quieren como hermanos y se protegen me acuerdo una vez que a uno de los niños que es discapacitado tengo varios discapacitados que son decimos los zumbaos con perdón discapacitados aquí sería una palabra totalmente incorrecta los zumbaos discapacitados de hecho se está quitando de la constitución bueno me da igual me da igual yo como pertenezco a Perú me da igual a mí la constitución son tontadas son tontadas humanas son zumbaos pues están zumbaos son los reyes de la casa son los reyes de la casa y una vez en el colegio que además tengo un niño discapacitado especial que a mí de especial tampoco me gusta pero bueno es igual tengo un niño porque todos son únicos todos son especiales que es el número uno y cuando yo lo puse en el colegio me montó un lío el director como niño este niño que tal que retrasado bueno pues hoy en día es el número uno de la clase el número uno de la clase este niño Juanito Juanito es el rey es el hombre yo le digo es que Juanito dice palabras sabias y todos lo viven con intensidad Juanito tiene 22 años y es como si tuviera 4 o 5 años no tiene maldad en su corazón y un día a Juanito le pegaron yo les dije que le han pegado a Juanito pero si sois 130 hermanos en el colegio vamos le partís la cara al que sea y así hacen ¿no? o sea ahí se respetan ellos son los reyes es una familia una familia yo desde luego no quisiera que se me olvide preguntar algo que me parece fundamental y uno de los motivos por el que usted está aquí ¿cómo podemos ayudar a Hogar Nazaret aparte de entrando en hogarnazaret.es? esto va a sonar un poco a risa ¿no? o sea necesitamos vivimos de la providencia ¿y qué es eso de la providencia? pues tú eres la providencia si yo me llamo Ana María no te llamas providencia o sea la providencia es tú pero los hijos no son el padre Ignacio y cuando me dicen es que te vamos a ayudar digo yo no necesito ayuda los hijos son de Dios hace poquito hemos estado he intentado ayudar una casa que está en Kenia en Nairobi y dicen pero bueno pero entonces ayudas que iban a Hogar Nazaret y que lo necesitamos les hemos mandado a Nairobi ¿y por qué? porque los pobres son de Dios no son míos entonces ¿cómo podemos ayudar a Hogar Nazaret? pues sirviendo a los más pobres rezando eso es y hay gente que sufre mucho hay una pobreza material que es terrible pero esa pobreza material a veces conlleva una pobreza moral que es todavía más terrible todavía hay un hambre de Dios terrible entonces pasan hambre pero hambre de Dios los zombies ¿no? que el alma ya está en el almario ahora ¿que quieres ayudar directamente a Hogar Nazaret? pues sí es decir no hay ningún tinglao ninguna ONG es muy gracioso porque tengo una página web con un crowdfunding antes se mendigaba con el niño cuando estamos en la mota ¿no? peleamos de casa en casa y te daban un chusco de pan ¿no? o te daban no pero con el moco colgando tiene que estar el moco verde pegado así ¿no? para que para dar más pena ¿no? ahora se se mendiga de otra manera con una página web con un crowdfunding con una newsletter estas cosas que ahora se inventan pero simplemente es meterte en una página web y puedes hacer una aportación es que yo no sé manejar internet se lo pides a tu nieto que ese sí que sabe de internet ¿eh? te coge el móvil y te lo maneja ¿no? pues hogarnazaret punto es hogarnazaret punto es en el libro lo tenéis apuntada a la página pues ahí se puede ayudar al hogar nazaret pero si quieres ayudar al hogar también tienes a muchas personas que sufren que son los pobres que consolando a los pobres estás consolando el corazón de Cristo bueno señor pregunte en este cambio de ministerio ¿no? de ser sacerdote en otros entornos desde párroco en Cuenca hasta capellán militar ¿ha cambiado tu relación con Dios en esta última etapa? no es más a mí a mí cuando me dicen eres misionero a mí todavía la palabra me cuesta o sea no entiendo eso de misionero será porque no fui a los cursillos esto claro ese es el tema ahí acabo de descubrir claro claro como no vas a los cursillos no te enteras ¿no? ¿quién se estaba preparando para los cursillos? ¿quién es? mi hijo ah tu hijo pobrecito Pablo ¿no? sí ya yo no me considero misionero no me considero que estoy fuera de mi patria no me considero que estoy fuera de mi gente yo considero que quiero estar que siento que mi tierra a la que pertenezco a la que pertenecen mis niños es el cielo es el corazón de Jesús entonces de verdad lo digo con toda la humildad del mundo yo les digo que ¿de qué me sirve? bueno en Perú lo tengo fácil ¿no? porque ¿de qué me sirve? o sea yo es que me me angustia un poco cuando veo a los padres que dicen bueno es que ahora el último año de bachiller voy a pedir una hipoteca para que mi hijo estudie en Canadá toma ya ala qué macho eres qué buen padre eres oye estudie en Canadá sí después pues va a esta universidad tal y luego va a hacer el máster pascual y luego yo es verdad también quiero incluso estamos creando una universidad allá es la última locura que estamos haciendo y está saliendo adelante una universidad para los más pobres de los pobres allá en la estapa de la Amazonas pero a mí que me importa que mis hijos sean ingenieros y lo tengo fácil repito o que sean presidentes de la república luego vais a terminar la cárcel ¿de qué me vale? yo lo que quiero es que sean santos que vayan al cielo le digo si no vamos al cielo hemos fracasado todos hemos fracasado y ese es el empeño esa es la empresa entonces misionero no ha cambiado nada en mi vida como sacerdote porque yo creo que me he inclinado yo ¿por qué me hice capella militar? pues porque yo quería estar al lado de los que más 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 sentía que sufrían que eran los hombres y mujeres que estaban siendo machacados por el terrorismo de ETA y nadie quería ir al cuartel de Hinchorrondo y yo me tenía 10 años me dijeron oye por un año pero justo y fue gracioso porque al año mi obispo que era un cielo de persona me mandó a la guerra de Bosnia para que descansara o sea y es en serio esto no o sea había más lío en el cuartel que en la guerra pues y 113 atentados terroristas entonces yo no me he sentido nunca que estoy en fases diferentes o ha cambiado mi vocación no no y desde ahí ¿cómo ves nuestras nuestras comunidades en la iglesia de la sanitaria vasca? paso palabra lo de cuatro viejas es un tambor que decía el otro ¿no? a mí me da mucha pena me da mucha pena porque yo tenía una entrevista en Radio María fue muy bonito porque ¿qué podemos hacer? y yo dije una frase a ver si estamos de acuerdo bueno yo dije ¿por qué no rezamos por los sacerdotes? qué triste es en la iglesia ahora que hemos pasado estos días de oración por la unidad de las iglesias ¿no? ay es que es anglicano tenemos que ser hermanos es ortodoxo ay buenos pero es que además vamos a rezar con los musulmanes está estupendo a mí me parece estupendo todo eso pero oye qué mal qué feo que las propias parroquianas y parroquianos criticamos al sacerdote qué feo es que es la cosa más fea que he visto en mi vida yo no conozco a nadie que haga esa tontería a mí me encanta cuando los niños vengan un sacerdote que entra por la casa se lo comen a besos o sea es que se lo comen se lo comen a besos ¿por qué? porque es la persona que les va a ayudar a ir al cielo el criador de los sacramentos entonces en las iglesias nuestras a mí me da mucha pena es algo que me llama mucho la atención que hablemos mal del sacerdote queramos a nuestros sacerdotes que tenemos defectos hasta uno de Milbao imagina dos o sea a mí me llevó el obispo cuando me ordené sacerdote me llevó al seminario y les dije digo mirad si me han ordenado a mí de sacerdote le puedo ordenar a cualquiera otra pregunta vamos a dar también la oportunidad ir pensando por lo menos vamos a admitir que tres, cuatro personas de vosotros podáis preguntarle hacerle una pregunta al padre Ignacio mientras tanto yo la que tenía pensada era pensando en los obispos en los sacerdotes en nuestras comunidades tú ¿qué prioridad pondrías entre nosotros? para trabajar ya todos tenemos la misma fe queremos lo mismo nos tocan ambientes diferentes ¿dónde pondrías la prioridad? pues yo creo que la crisis en la iglesia no sé si esta palabra suena bien ¿podemos hacer crisis en la iglesia? pues yo creo que es una crisis en la eucaristía entonces yo la prioridad la pondría en ser santo yo no pensar que el otro está mal o el párroco de mi parroquia ay es que tiene un horario de confesiones yo es una cosa que nunca he entendido estoy lanzando aquí un rato un guante ¿no? cuando dicen el sacerdote te dice no es que no no ahora no te puedo confesar vente media hora antes que te confieso vamos a ver si el Espíritu Santo me está pidiendo ahora que me está haciendo ver mi pecado y que tengo esa necesidad de estar en gracia de vivir la gracia de vivir la alegría de la gracia pues como lo vas a negar a una persona que le vas a confesar yo creo que jamás lo he entendido no es que otra cosa que me hace muchísima gracia seguro me enseñó que no está de acuerdo es que tengo mi día libre oye se quitan a los curas se quitan hasta el clérimen y se van a la discoteca tú estás loco o tú tan mal yo nunca he tenido un día libre en mi vida pero es que mi vida es de Cristo estoy hipotecado a Él entonces soy sacerdote las 25 horas del día dice es que tiene 24 horas del día ya pero hasta hasta ese segundo se lo doy cuando hay cambio de reloj pero yo yo creo que empezaría cómo podemos renovar nuestras comunidades pues siendo santos yo a mi obispo fue muy gracioso porque cuando le pedí irme claro tenía que tener autorización del obispo es mal que hay unos obispos siempre maravillosos maravillosos y no es por hacer la pelota pero es verdad o sea tiene mucha suerte me ordenó me ordenó un santo que ahora está han abierto el proceso a lo mejor no sabe el proceso de ratificación don José Guerra Campos se había abierto el proceso de cuenca obispo de cuenca que tuvimos la suerte un santo un hombre espectacular un hombre que no tenemos una presencia de Dios y mira que detalle me pone otra botellita el obispo para que siga alargando es como cuando te quieren emborrachar y te ponen las cervezas para que vayas cantando la traviata pues eso siendo santos siendo santos podemos cambiar ese es el secreto y a mi obispo le dije monseñor toda la vida hablando de ser santos y creo que en el fondo de verdad no me lo he creído y ahora o soy santo o he precio del tiempo es que ayer estuve con mis compañeros en el arzobispo castrense estuve con el arzobispo castrense y nos mirábamos así y era por educación oye pero que joven estás mentira gordos calvos pero claro yo no les veía mis compañeros hace 14 años nos abrazamos nos emocionamos muchísimo nos emocionamos como pasa la vida ahora cuando he visto a las hermanas hace 34 años que no nos veíamos ellas están igual que conste de guapas pero es que se pasa la vida y amas a Dios y vives en gracia y eres santo o has perdido la vida hazlo ya atrévete a realizar tu sueño atrévete a realizar el sueño de Dios eso es un poco lo que yo diría venga buenos días don Ignacio arrastra el tío no sé la ngondo bueno ser paz en primer lugar por la parte que me toca muchas gracias por la dedicatoria de su primer libro y ah es verdad muchas gracias compañero y luego le quería hacer una una pregunta aquí hoy en día en la iglesia y aquí en el país vasco de forma especial hay mucha gente muy buena sin duda pero que bueno pues a veces hablan de de los pobres servir a los pobres en la sistema de remisión pero como diciendo bueno lo importante es eso y la parte sacramental y todo eso bueno eso es como que en fin incluso hay algún que otro bispo mártir al que por el tema sacramental le han puesto pero bueno que diría esa gente que de buena fe y de buena voluntad y por por una preocupación real por la gente que sufre cree que lo importante es la parte material y deja aparte el anunciarles el evangelio aquello por lo que seguramente ellos están ahí sacrificándose y dejando muchas cosas o sea gente que cree que que para ellos lo que les da motor a su vida es Dios es Jesús y se malo creen que para los demás lo importante es el que tengan alimento sí, sí, está está entendida la pregunta pues gracias por esta pregunta de verdad muchas gracias y muchas gracias por tu entrega por tu servicio a los más pobres por tus beneméritas acciones gracias de verdad sí, yo siempre llevo el pin de la Guardia Civil porque me siento que agradecido a Dios de haberme permitido estar con los mejores hombres y mujeres de España el libro El fuego de María está dedicado a la Guardia Civil en agradecimiento aquellos hombres que incluso estarían dispuestos a dar la vida por aquellos que les querían matar y les perseguían es impresionante pues yo recuerdo a ver no sé las pastorales estas que te decían no, primero hay que hacerse amigos primero hay que dar de comer y luego ya les hablamos de Dios pues a mí eso me cuesta un poco entenderlo es eso del niño que te dice no, no, no le hables de Dios pero es que nos hemos hablado de otra cosa y hablando de Dios sirviendo a Dios en el corazón de Cristo es Él el que hace la multiplicación material de las cosas ¿no? yo no creo que hay como dos escalones es lo mismo ¿no? yo creo que la fe a veces a mí me cuesta cuando te dicen los niños no, es que yo llevo a mi hijo a la primera comunión o yo estoy llevando a mis hijos a la confirmación y además es que va a un colegio religioso y no, es que ya pero a ver pero yo lo más importante en mi vida ¿qué es lo que yo busco en mi vida? a mí mi madre que está ya la pobrecita muriéndose con 95 años y me decía yo Nacho yo lo que he hecho es hijos para el cielo sabiendo que no son para mí yo los hijos tengo prestados entonces yo mis hijos como decía antes si no van al cielo todos he fracasado y es que es la misión entonces el transmitirles la fe el convivir la fe eso es lo más importante yo cuando iba a misa y yo veía a mi padre que se iba a confesar luego mi madre que se iba a confesar me decía tira para allá tira para allá pues se iba a confesarme ¿no? pero luego ya pues vamos a ti te decía tu madre tira para allá a mí se me decía es que las de Bilbao son terribles esa es Bilbaina Bilbaina de tatarabuelos Bilbainos esas de de ocho apellidos oye tira para allá pues eso tira para allá o sea no sé a mí me hace gracia a los niños que que se acusan unos a otros ¿no? papá fulanito no se ha confesado lo déjale en paz entonces el fulanito va ¿me puedo confesar? pues claro hijo claro que sí pero ¿quieres confesar? sí, sí papá pues tranquilo o sea la fe se contagia se transmite y es lo más importante es un regalo de Dios ¿no? no hay separación alguna aquí hay una una pregunta os recuerdo que al final del acto bueno a la entrada se pueden adquirir los libros del padre Ignacio y se quedará un rato también para dedicarlos yo no quiero decirle preguntarle nada quiero decirle que me ha dejado impresionada porque dice que no quiere a los niños y todo lo que nos ha hablado ha sido de los niños y me ha hecho recordar la educación que hemos tenido y el amor tan grande como nos han enseñado a amar a Jesús y ahora ¿qué hacemos nosotros con los niños? los ordenadores los teléfonos móviles la informática estamos muy mal hablo por mí hablo por mí que con la formación que he tenido y con lo que he amado a Cristo y tengo nietos y tengo un hogar cristiano estamos abandonados abandonados nosotros mismos y me ha dado fuerza eso que ha dicho ¡Hombre! ¡Usted ama a los niños! ¡Qué guapa! Un abrazo para esta señora bueno, bueno, bueno os voy a contar un pequeño secreto pero que no se está grabando así sí entonces no pero podemos cortarlo pero si cortas cortas sí no, es una broma es una broma estoy de broma ¿sabéis cuál es mi sueño? hacer un hogar nazarete en España hacer un hogar nazarete hacer un hogar nazarete en España porque creo contestando la pregunta de Monseñor creo que los pobres están más pobres aquí que allá me contaba una anécdota un chico bueno, un chico es mayor que yo un hombre maravilloso laico es laico Javier y me decía que él con 17 años llegó a Calcuta delante de Madre Teresa y le dijo Madre Teresa ¿de dónde vienes? vengo de Madrid ¿qué haces aquí? ¡márchate a Madrid! y el pobre pensó pero ¿cómo quiere que me marches? he tenido que hacer un montón de desbordos hasta venir aquí ¡que te vayas a Madrid! y el pobre se quedó así dice bueno a la vente conmigo venga ayúdame se quedó 30 años con Madre Teresa este fue el que uno de los que se escandalizó cuando a Madre Teresa él tuvo que testificar en el proceso de beatificación se escandalizó pues aquella mujer que tenía tanto genio tanto genio que tenía pero tan horrorosa era estar con ella era horroroso ¿cómo la van a hacer santa? pues es que Madre Teresa decía que en Madrid había más pobres que en Calcuta porque no tienen a Dios y es esa pobreza la que si Dios quiere ahora que entra el doctor en la sala que se ha marchado me decía a que no te atreves pues me voy a atrever queremos hacer y os pido oraciones para hacer un hogar Nazaret en España y eso sería para la gloria de Dios para que los hombres viendo esos milagros crean crean que Dios nos ama y que estamos llamados para el cielo y que la Virgen los abrace con tanta ternura con tanta fuerza que se sientan no huérfanos sino que se sientan que verdaderamente tenemos una madre ese hogar Nazaret en España por el que estamos trabajando y en este viaje que ha hecho España es precisamente por eso os pido oraciones para que ese sueño se haga realidad si es el sueño de Dios y si es voluntad de Dios de verdad os pido oraciones me he atrevido ¿no? ahí está espero que el padre Ignacio nos regale en otra ocasión otra visita porque además ha sido realmente una visita relámpago ha llegado a las 6 de la tarde y después se va a marchar enseguida en cuanto le podamos soltar se va a volver a Madrid pero yo espero que nos regale otra visita con más calma para que le podamos le podamos un poco acoger también y mostrar pues muchas de las de las grandes cosas que tiene Vitoria también para enseñar a los que a los que vienen pero sobre todo también para que nos complete también toda la información porque Hogar Nazaret no solamente es un hogar de niños sino también hay un hogar de niñas y hay un proyecto también para adolescentes embarazadas si bueno tenemos el hogar aprovecho un poquito tenemos el hogar de niños de varones dicen ellos que se complementa con una escuela de fútbol no soy del Atleti antes me ha preguntado que es del Atleti es de verdad es una cosa horrorosa es el justo castigo a mi perversidad porque yo odio el fútbol y entonces una cosa que he descubierto que es que el fútbol me he tomado toda el agua una cosa que he descubierto es que es que el fútbol allí es como una religión es espectacular lo que engancha y entonces son cientos y cientos y cientos de niños los que a través del fútbol que tienen que estar escolarizados que tienen que tener un seguro médico a los que se va a hablar de Dios claro que sí a los que se va a compartir la fe es muy curioso como mis niños que ahora estamos ganando ya partidos antes perdían todo ahora ya incluso hemos ganado un campeonato de fútbol es curioso como los niños antes de de jugar fútbol rezan tres aves marías y yo no se lo he dicho pero ellos rezan tres aves marías y ellos dicen que juegan con la virgen digo vosotros estéis más zumbados ay papá son nuestros es que tú no tienes fe papá no tienes fe pero a mí me llama la atención pero tenemos esa escuela de fútbol tenemos un colegio con la familia de María y tenemos a las niñas con el hogar de niños por nacer que eso es una pasada con ecógrafos tal donde se atienden a las madres gestantes ahora tenemos una chica os invito hay un vídeo en youtube que el primer día tuvo 20.000 visitas si lo queréis apuntar se llama Ruth Balbás Ruth R-U-T Balbás y si busquéis en google ahí aparece el testimonio de Ruth que es una chica farmacéutica de 34 años guapísima con un futuro espectacular también tiene su óptica con unos ingresos fantásticos y deja toda su vida para irse a vivir al hogar Nazaret y además no se viene a ayudar a los pobres se viene a consolar el corazón de Cristo que es ese hogar Nazaret y no pues pues ahí están las niñas con un colegio también nuestra señora del Rocío y sobre todo con una alegría y luego tenemos otro otro hogar que ese no me las no lo sabías tú que es el hogar Nacer de Santa Teresa de Calcuta que está en José Pardo que son 70 hectáreas donde tenemos una producción agorpecuaria queremos algún día soñamos con ser sostenibles no tener que estar ahí mendigando y vendiendo libros y tal para ver si no si son sostenibles y y hacer una universidad o sea que eso es un poquito lo que tenemos pero lo importante no es lo que tenemos sino que un niño su corazón hay más alegría en el cielo por un solo pecador por una sola persona que se convierta ¿no? y entonces pues nada ahí está mirando el ese de Ruth Balbás que es simpática y si más pues padre Ignacio don Juan Carlos terminamos como hemos empezado pues Ignacio te agradecemos de todo corazón tú lo que dices y tu manera de decirlo que realmente transmite a otro y remueve por dentro a mí me has hecho mucho bien y imagino que aquí a todos terminamos hemos empezado con la oración a la Virgen podemos terminar con la oración del Padre Nuestro la oración del Hijo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal amén terminamos compartiendo la bendición el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros mil gracias a Chenti que ha sido el alma porque tuvo la idea ha hecho las gestiones y gracias a eso Ignacio ha estado con nosotros podéis ir en paz gracias